A través de una conferencia de prensa, Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional EPN, informó que atendieron 18 buques internacionales en los puertos comerciales, movilizando 157.875 toneladas de productos de importación y exportación. Hemos recibido en esta semana 18 buques internacionales. Esto es un récord, porque el año pasado recibimos 17 en una semana y hoy tenemos un incremento de un buque más. ¿Qué significa eso? De que nuestra economía está creciendo, hay mayores inversiones, hay mayor producción, se ha traído mucho material de materia prima para las empresas de cemento y eso significa que también la economía interna aquí se está desarrollando, en lo que es la construcción de carretera, construcción de edificios. Eso nos da mucha esperanza, ¿no? De que Nicaragua sigue cambiando, sigue creciendo, gracias al buen gobierno que se preocupa por el desarrollo de la economía del país y por el bienestar de la población de su pueblo en Nicaragua. Ahí podemos ver, atendimos 18 buques que llegaron al país. Y esto es que todavía no tenemos las condiciones para la construcción de los dos muelles en el puerto de Corinto. Ya estamos trabajando, ya están instalando los pilotes para la construcción del muelle granelero y el muelle multipropósito. Ya con la instalación de esos dos muelles, nosotros vamos a tener capacidad de atender entre 20 a 22 buques semanales. Ahí pueden ver ustedes, sin esos dos muelles estamos atendiendo ya 18 buques. En el puerto de Corinto se atendieron 15 buques internacionales, 4 buques containeros que trajeron en 870 contenedores. La actividad turística también registra buenas cifras. Para Noticias 12, Gloria Campos.